Entre el amor y yo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Hacemos sus caprichos Pues siendo complaciente Así es como ganamos Sentir entre mi cuerpo La seda de sus manos Una linda sonrisa Y el néctar de sus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a la mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagamos Por eso todas ellas Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que el sol Y las estrellas Merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a la mujer Es conocer la gloria Amar a la mujer 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 Amar a la mujer